El primer día de hoy es que el día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. Gracias. ¿Qué es lo que se siente esto? ¿17, te miro? Mira. ¿Pero, a ver? ¿Ah? ¿Vos, de la voz? Es que no hay televisión. Bonita televisión me manda. ¿Cómo va a ser? No me manda una televisión para no verlo. No me manda una televisión para no verlo. ¡Escanas! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? Sobora y chico. ¡Los muertos! ¡Escanas! ¡Escanas! ¿Cómo estamos camaradas? Mucho gusto, en el tablón, aquí todo, como dijimos en la playa, todo es playa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hijo, hombre, de los chiquitos, que no pasen el de aquí, el de aquí. Uache los pies, si quieren decirle, dice, pon el que está sentado en la silla, el patate. Ustedes ponen a dos chicos, ¿quiénes son los chicos afortunados? De rojo, grito, para acá, cabrón. ¿Quién es el siguiente chico? El de aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Eh? Es, ya, hay un maravilloso, ese moririto de gris. Bueno, gracias, señor típico, puede quedarse así, porque vamos a comprarlo de aquí. Presten mucha atención, primero, desde inicial, quiero presentarnos su nombre. ¡Braya! Este es el Brian. Este es el que anda haciendo plato a la piel de aquí. Dijo, el que se pelea a la piel, a la piel de aquí. ¿Braya? ¿Cuántos años? No sé, ¿es el hombre lo que cita Brian? Dijo, ¿es el hombre viene? Desde el Brian. Ok, preste mucha atención. ¿Usted viene dispuesto a ganar a este chico? No. ¿Ese trae a poco? ¿Ese chico? ¿Ese dio por aquí? ¿Su nombre traballaron? ¿Usted es impuesto a ganar a él? ¿Cómo se me va a pedir dispuesto a ganar a él? Ah, gracias a la actitud. ¿Preste mucha atención? ¿Qué es que me hizo el anticipo? ¿Me hicimos? ¡Dos! ¡Y! ¿Para dónde va? Venga para acá. Te voy a pedir a una amiga que te haga más para acá. Él va a subirman para acá y todo eso. No, es porque hay una pesada. ¿Ahora sí le seguimos una? ¿Usted es como uno? ¡Dos! ¡Así! ¿Quién te va a pasar? ¡Ves! 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 ¡No me dedico! ¡Vamos! ¡No, no! ¿Tiene que ponerlo? ¡Lo tiene que ponerlo y caminar después! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué equilibrio, qué equilibrio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Las mujeres son tan lindas para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Muévete, muévete, negra! 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 ¡Muévete, muévete! 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 ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!